Mi productor de cabecera, Arroyo Yaguno, un gran hermano mío de más de 40 años y mi otro hermano, Raúl Aguirre, que es el arreglista de cabecera también de mis canciones y vamos a cantar esta canción que nada más, no basta, por favor Necesito suspirar, cuando te alejas, Necesito yo llorar, si tú no estás, no basta Necesito yo callar, cuando se duerme, Necesito yo rezar, si volverá, no basta Cuando se duerme, Necesito yo rezar, cuando se duerme, Necesito yo rezar, si solo No, Docaneo, no se, no se, no se, no se, no, cu article del denken Te lo menciono, honey, no se, no easier, No cabe con palabras simplemente Necesito yo callar cuando se duele, necesito suspirar cuando no está, no está, cuando se ame de verdad Necesito suspirar cuando te alejar, necesito yo llorar, si tú no estás, no vas a estar, cuando se ame de verdad Adoré, dolor, no vas a estar, si solo me he vivido Adoré, tu solo, oloré, tu solo, nunca te he ido en mi mano Necesito yo callar cuando se duele, necesito yo rezar cuando se duele, necesito yo rezar Si volvemos, no vas a estar, cuando se ame de verdad Eso No vas a estar, no vas a estar No vamos a estar, no vas a estar No es el gran productor de cabecera Alfredo y alguno